Ganó San Miguel y ganó por tres tantos contra dos. Un partido con cinco goles, ya uno supone que ha habido buen fútbol. A pesar de ser un comienzo de temporada, que es tremendamente difícil en este 2012, donde vamos a tener un campeonato realmente excepcional. Por lo que hemos manejado antes de que comenzara este encuentro y este torneo, por todo lo que significa la tabla de abajo y la de arriba, van a ver torneos que tienen que ver con cuatro descensos y arriba también por los que suben a la liguilla o los que suben a primera división. Partido de muchos goles, comenzó ganando la Juve, le empató San Miguel, pasó de largos San Miguel con dos penales, bien cobrados por cierto, después Villaset metió el tercero para poner el 3 a 2 que fue de definitivo para los Santos que van caminando, que van trepando, que van subiendo escalón a escalón y hay que subir peldaño tras peldaño, tras sábados y domingos venideros, que van a ser tremendamente difíciles para escalar esa tabla de posiciones que tiene a 14 equipos, que tenemos una apertura de 13 fechas que va a ser tremendamente disputada.